El mal ejemplo de los bomberos haciendo fuego y con este fuerte ventarrón puede salirse de control este pequeño juego. Y ahí está pues el bombero quemando basura, fíjense que está quemando. Dando mal ejemplo los bomberos de Siloé. Miren, estas chisomas que van saliendo pueden causar algún problema, algún incendio, un carro que vaya pasando por la avenida Los Cerros. Entonces, estamos aquí a un lado de la estación de los bomberos. Mientras algunos están ahí jugando dominó, el hombre sigue quemando ahí. El mal ejemplo de los bomberos de Siloé. Ahí están los bomberos, allá jugando dominó y este bombero haciendo candela, quemando. Quemando papeles o quién sabe qué. Hoy, 24 de enero de 24, miren, es un puro papel que va quemando. Y con este fuerte viento. Ni siquiera digamos que estaba practicando para apagar un incendio porque está en tenis, está en pantalón corto. Y este es el mal ejemplo de este bombero, de la estación de bomberos de Siloé. Que se le pasa aquí en el fondo. Aquí en la montaña mágica de Siloé. Aquí en la montaña mágica de Siloé.